de lo que todo el mundo habla, solo aquí en La Liga. El primer show deportivo multistreaming. Esto es de lo que todo el mundo habla en La Liga. Continuamos con más. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, al igual de Facebook, Twitch, Agente de Mango TV, Canal 59, Claro TV. También a través de todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y TikTok. Acabe conmigo, sin problema. Deme cuando puede, sin problema, sin problema. Yo estoy aquí para recibir todos los cantazos, como dicen mis amigos puertorriqueños. Yo estoy ready. Ahora, así como me toca hacer clavo, cuando yo tenga el martillo de toro, prepárese que ustedes saben que yo monto mucha pila y yo cuando monto pila, la doy de verdad. Cuando me toca hacer clavo, me quedo callado como una mansa palomita. Pero ahora me toca a mí coger el martillo y da cantazo. Gracias a todos los que están en sintonía. Ya somos casi 300 en YouTube. Por favor, denle like. En breve voy a leer a todos y cada uno de ustedes porque así como se desbordaron acabando conmigo ayer, por favor, hoy venga con valor a dársela al changer, sin problemas. Hoy, como ya se tiene acostumbrado durante esta semana, que él ha pasado genial con ellos dos aquí, porque yo tener a Milo en esto solo, íbamos a terminar enemigo porque nos íbamos a matar como dos perros. Qué bueno que llegaron en el momento adecuado. Está desde Seattle. Chochito Sport vino hasta aquí y ahora lo veo con el equipo que él dijo que va a pertenecer con nosotros, Chochito Sport. Dímelo, pueblo de habla hispana, República Dominicana, los yanquistas tienen vida. Por lo menos al guillo, papi, pero no se duerman, que se pueden ir hoy. Otro que también está aquí con nosotros, él es un perfil como de más seriedad. Yo trato de a veces como en Chinchalo para que le meta el bloque, como decimos aquí en Dominicana, pero el hombre no se deja. Vino ahora con un librito. Vino con más anotaciones que Joe Torre en el 2009. Joe Girardi en el 9. O Torre en el 2000. O Torre en el 2000. Vino con unas anotaciones de que saca cálculos, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6, 8, 8, 16. De la serie contra Rizoni contra Lomarlin. Oye, me estaba con unas anotaciones. Luis Murphy con nosotros. Gracias, Juanfra. Saludos, República Dominicana, Puerto Rico, el mundo entero. Gracias por estar con nosotros conectados en la UCA Deportes. Y aquí, esto es lo que habla Juanfra, porque hay que debatir con él en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, porque él jura que el equipo de los Yankees hiciera un gran cosa ayer. Hasta que hablemos de los números, sí, por fin sigue la serie. Y quiero tomar un segundo para felicitar a mi colega, a mi hermano y amigo Milo Deportes, que hizo un análisis perfecto ayer. Dijo que golpe y la iba a sacar, la sacó, que iban a hacer un ramillete de carrera. Así la hicieron y por poco. Póngale el video, Epi. Así que felicidades a Milo Deportes. La pegó, la pegó. Póngale el video, Epi. Póngale el video. Los Yankees hoy deben ganar. Mucha carrera. 13, 14 carreras se van a hacer en ese juego. Hoy nadie ha bateado. Señores, es el cuarto juego. Hoy van cuatro juegos de la serie mundial. Y los dos equipos más ofensivos de grande liga no han bateado. No han bateado. Hoy es el momento. Luis Gil sin pichar y un día de bullpen. Eso es para que haya un potrero en ese juego en el día de hoy. Baja. ¿Sabes por qué yo te creo ese análisis? ¿Tienes palabras? ¿Por qué le crees? ¿Por qué le crees? Porque se quitó el saco. ¿Lo viste? Ayer se quitó el saco. Cuando él se quita el saco, él viene más fluido porque parece que las articulaciones le llenan al cerebro. La sangre fluye. Como un salón. Sí, sí, sí. Y él se siente liberado. Se remangó la cabeza a tres cuartos. Y él estaba en un perfil que yo le creo. Yo le creo. Claro que sí, Milo. Estoy de acuerdo contigo, Milo. Estoy de acuerdo contigo. Luis, quiero o queremos iniciar contigo porque eres el más calmado. Vamos a podarte el serio de nosotros. Eres el calmado. Y vamos de inmediato a actualizar a la audiencia con este Juego 4 desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde tus hipnosis. ¿Qué ocurrió en el día de ayer y cuál fue el factor para que los Yankees ganaran ese partido y poner los Dodgers ahora 1-3 en la serie? Primero que todo, Milo, era necesario que los Yankees ganaran. Era el juego que tenían que ganar. Mencionabas que era un juego de bullpen y era el momento de que los Yankees rompieran, a batear, a dar palos. Coincido contigo cuando tú tienes cuatro lanzadores que fueron los que usaron el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en Ben Casparius. ¿Quién es Ben Casparius? Oye, esa vaina. ¿Qué es ese? Dan Hudson. Que lo dejan que lo maten. Landon Knack. Que lo trajeron temprano y lo dejan que lo explotaran. Sí, y dejaron a Brent Honeywell a Brent Honeywell para que terminara el juego. En ningún momento, en ningún momento, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles utilizó a ninguno de sus reales jugadores y lanzadores relevistas. Ah, no vale la carrera. A ninguno. No vale la carrera. Bessia no tiró. No vale la carrera. En cambio, en cambio. Kopech no tiró. No vale la carrera. No tiró. No vale la carrera. No tiró. Ven acá, hermano. No vale la carrera. Eso fue una de las preguntas que le hicieron a David Roberts al final. Que por qué dejó a Brent Honeywell. Pues mira, si ya... El problema, el siguiente fue por qué dejaron a Brent Honeywell. Porque cuando el juego se expande y los Yankees hacen más carreras, no fue que hicieron mucho bateo porque los Doyle dieron seis hits, los Yankees dieron nueve hits. Los Doyle dieron dos cuadrangulares, los Yankees dieron tres. ¿Dónde se expande el juego? Número uno en el rol de Edmond en el campo corto. Que ahí comienza un rally. Y cuando Volpi va de primera para segunda, que el chino, Toscar Hernández, hace un tiro perfecto a segunda. Y la pifió. Y no, se la sacó del guante con la cabeza. Era out. Era out. Ahí es que empieza el rally, ahí es que viene el cuadrangular de Wells. Después del error viene... Claro, claro, claro. Ese juego estaba 6-4 todavía en el juego. Sí, todavía, todavía. Es decir, en el octavo episodio todavía ese partido estaba cerca. Pero cuando pasan esos dos errores que viene a batir al Wells, que da el cuadrangular, que ahí los Yankees se van a galope. Ahí lo entregó. Entonces, deja a Honeywell. Ahí lo entregó. Deja a Honeywell. Y que maten a Honeywell. No va a sacar a ninguno de los lanzadores. En cambio, los Yankees, ¿qué pasó? ¿Qué tuvieron que hacer? Una y un tercio para Clay Holt. No, su bullpen de verdad. Y una y un tercio para Weaver y dos tercios para Leiter Jr. Clay Holt tiró ayer. Tiró. Una y un tercio. Clay Holt tiró una y un tercio. Weaver tiró una y un tercio. Y cosa positiva de los Yankees. Hicieron, corrieron bien las bases, excepto la pifia que hizo Volpi, pero después la arregló. Robaron bases. Freddy Freeman, quitarse sombrero. El primer pelotero en la historia en la Serie Mundial con cuatro cuadrangulares en los primeros cuatro partidos y el primero en la Grandes Ligas en conectar seis en seis juegos consecutivos. ¡Wow! En seis, seis juegos consecutivos en la Grandes Ligas. ¿Qué yo veo para terminar? Para dejarle el micrófono a mi amigo. Sí, porque ustedes... ¿Qué no hay nombres que te voy a decir? Porque él quiere que tú me imagino un poquito. De su análisis. Un poquito. ¿Tú sabes a qué se me acuerda este juego? ¿A qué se me acuerda? Al segundo juego de los Mets y los Dodgers, donde los Mets derrotaron 7 a 3 al equipo de los Dodgers en el día de Volpen. Sí, señor. Lindor de 4 a 2, Vientos de 5 a 2, Sterling Marte de 5 a 3, Winker de 3 a 1. ¿Y qué pasó en el juego 3? Los Dodgers 8 a 0. ¿Qué pasó en el juego 4? Los Dodgers 10 a 2. ¿Qué va a pasar al día de hoy? Te lo digo más luego. Ahí te lo veo. Lo que pasa es que los Mets no llevaban a Gary Cole y los Yankees sí. Adelante, Juanfranco. Los Mets no son los Yankees. Esos dos no se pueden jugar. Han lucido mejor. Pero han jugado mejor. Han jugado mejor. Han jugado mejor a los Dodgers, ¿no? Sí, los Mets. Con cuidado. Exacto. El relajo con orden. Yo estoy acorralado. El relajo con orden. Tú no sabes que está acorralado. Déjame pelear uno a uno con cada uno. Pero el relajo con orden. Dale conmigo, dale conmigo. Pues primero dale a mi hilo, después chocho y todo fue amor y no lo trajo juntos. Con oro. No puedo, no puedo con lo trajo juntos. Es individual. Mira, yo primero quiero resaltar, porque le he dado muchas fundas, que a mí me encantó la manera en cómo dirigió a Gerard Unboom. Lo tengo que reconocer. Le he dado muchas fundas durante la Serie Mundial. Y a mí me gustó cómo él dirigió, sobre todo en materia de picheo, los juegos no se salvan en el noveno. No. Los juegos no se salvan en el noveno. ¿Y cuándo se salvan? Ayer el juego se salvó en el octavo, porque él trae a su cerrador a cerrar el séptimo y lo dejó para cerrar el octavo, porque era realmente la tanda de peligro de séptimo a octavo para los Dodgers de Los Ángeles. ¿Siete outs fue de que dio? No, fueron solamente un de entrada y un tercio. Uno y dos tercios. Cuatro outs. Cerró el séptimo y trajo, lo dejó para el octavo a la tanda fuerte. Ni FAO le dieron a Lou Weaver ayer. Ponchó, ponchó. Ponchó a Mookie Betts, pero de una manera magistral. Y ponchó a Otani, pero de una manera magistral. A Otani lo poncho yo, como está Otani ahora mismo. Bueno, pues párate a poncharlo. Le está tirando las manos a la bola. ¿Verdad que sí? No tiene un swing constante ahí. follow through. Yo, por qué ahora. Para mí, para mí, ayer él entendía que el juego no estaba para salvarlo en el noveno. Y trajo a su cerrador a cerrar el séptimo y no dejarlo todo. Porque él entendía de manera muy atinada que esa era la tanda de peligro donde él podía salvar el juego. Ya en el noveno, ya con la tanda baja, podía venir el primo a cerrar el juego o buscar alternativas y si el marcador se abría. De hecho, a mí no me sorprendía si él cerraba incluso siete outs. A mí no me sorprendía si él seguía para el noveno. Porque él cerró el octavo con 21 picheos. Sí. Y este tipo era abridor hace un año. Sí, sí, sí. Hace un año. O sea, que él tiene las condiciones para poder administrarse y cerrar el partido, pero los Yankees respaldaron esa actuación, hicieron toda la carrera y ya no había necesidad. Déjalo para descansar para que piche hoy. Te pregunto ahí mismo en tu comentario para que me lo añada a esa tremenda exposición que acabas de hacer. Viendo en el papel que los reales relevistas y los cerradores reales de los Dodgers de Los Ángeles ayer no salieron a hacer absolutamente nada. Sus relevistas, Bessia, Graterol, Michael Kopp, o sea, no tiraron ningunos. Sin embargo, los relevistas de los Yankees se usaron en su gran mayoría. Por no decir a todos. Que no tienen profundidad. No, y no tenían oportunidad de fallar en el día de ayer. ¿Cómo ves el relevo de los Yankees para el día de hoy? No se va a necesitar mucho para hoy. Ah, no. Tú me puedes dejarse la pregunta. Es que yo sé cuál era. Sí, como si fuera Kansas City ahora. Oye, ya yo sé que Gary Cole lo iba a pichar tranquilo. Hoy no se va a necesitar usar tanto bullpen porque Gary Cole va cómodo hoy. Hoy él va a trabajar largo. Hoy sí no hay límite de picheo. Hoy, por ejemplo, lo que pasó en el primer juego, que lo sacó con 88 picheos. 89. 89. Mira, para que salga Gary Cole tiene que matarlo. Literalmente. Es que ya es su último partido de la temporada. Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Ahora, su última apertura sí. Esta es su última apertura. Yo no sé si es su último juego, pero yo sé que esta es su última apertura. Entonces, hoy, 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 no hay límite de picheo para Gary Cole. Mientras Gary Cole, Aaron Bullock, tú estás ready. Para afuera. Hasta que te den un hit, tú estás fuera. Hoy es el último día de muchas cosas. Sí. Hoy es el último día. Es el último partido en Yankee Stadium. Pero también puede ser el último partido en los Yankees de Juan Soto con el uniforme de los Yankees. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Posiblemente. Posiblemente. Pero él va a renovar. Pero no vamos a pensar en eso porque no estamos en la agencia libre, estamos en la serie mundial. También puede ser el último partido de Soto en el Yankee Stadium. Eso no es verdad. Es la última apertura de Gary Cole. Apertura. No juego. ¿Y tú sabes? Para pasar contigo, Chochi, un dato interesante. Si los Dodgers, déjame ver, los Dodgers en seis. Si ganan en seis, sería el día primero de noviembre. Lo ver, correcto. Ese día nació, ¿cuál fue el lanzador que se murió recientemente de los Dodgers? Fernando Valenzuela. Ese día nació. Dale, Chochito. Oye, de verdad que yo entiendo lo que está diciendo. Yo entiendo lo que dice Juan Fran de que si coge, que si es caballo, para todo lechón le llega su Navidad. Tú sabes. Y en verdad yo vi unas cosas raras ayer que ustedes, pueblo de habla hispano, van a darse cuenta ahora. ¿Qué? Ay, que esos árbitros estaban de unami ayer, papi. De unami. Todo el juego estaban cantando para los Yankees. Pero era justo. Bolas afuera, extrae. Pero era justo. Bolas en el dodejo, extrae. No, papi, no. Pero era justo. No, no, no. Si tú quieres que se extienda la serie, extiéndela bien. Ustedes dieron sus palos, pero tampoco me canté mal. Pero era justo. Tampoco me canté mal. Pero era justo. Que no tenemos tres juegos con los árbitros de mochila. Ahora mismo esa serie mundial está causando alrededor de, recaudando alrededor de 500 millones al día. Pues claro que no quieren que se acabe. Pero era justo. Vámonos, papi. Los Yankees ganan. Pero era justo. Que no me estrenia que vengan igual hoy. Papi, unami full. Pero era justo. Porque cuál fue mi reclamo en el juego Bueno, que es justo para esos 500 millones que quieras. Para lo que tú quieras. Exacto. Para lo que tú quieras ahora. Yo mi reclamo de ayer fue ese. Y lo dije. Le afectó a los Yankees. Aquí está. Le afectó a los Dolly. Lo ha sido un desastre el arbitraje en esta serie mundial. Y lo vengo diciendo desde temprano. Es un desastre el arbitraje. Tuvimos la suerte que nos tocó ayer a nosotros. Ojalá y nos toque hoy de nuevo. Ojalá. Ahora, crédito, crédito al maco de Wells que en el día de ayer sacó la cara. Y se demostró que aunque sea un maco, el otro es peor. Entonces ya si el otro es peor, tú nada más tienes que entrarlo ahí. Oye, y la bola le brinca del bate porque el swing que dio panza explotó. Dulce, dulce. Chacho, si tú no le bateas a Landon Nokia a Brent Honeywell, ¿a quién le va a batear? ¿Vete para triple A? Ahora, yo lo que sí. ¿Te están poniendo cuatro lanzadores de triple A? ¡Tira! Se la puede medir. Cuatro lanzadores de triple A le vieron los Yankees ayer. Yo lo que sé. Que hoy los Dolly van a usar su relevo temprano. Sí. Hoy los Dolly usan los Hudson. Hudson no es... Graterol. El que tú mencionaste, el de los moños me va el nombre siempre. Michael Koppel. Michael Koppel, oísan a Koppel, a Treini, a Bessia, a toda esa gente. No tiraron ninguno ayer. Lo que más me gustó ayer. Están fresquecitos. Oye, somos 350 en Facebook, papi. Juan, lo que más me gustó la manera que dirigió, te dirigió Robert. Espérate, espérate porque este número está bien. 900 en YouTube. Gracias a todos los que se mantienen conectados con nosotros. Ya superamos los 19 mil suscriptores en YouTube. Vamos rumbo a los 20 mil suscriptores. Vamos rumbo a los 20 mil. Usted simplemente tiene que hacer lo siguiente, mire, haga como yo. Usted está viendo eso aquí. Usted sale de los comentarios, no tiene que irse del video, le da el botoncito de like y vuelve a poner lo que usted quiera. Acabe con Murphy. Acabe con Murphy. Dele a Murphy sin problema. Dele a Milo. Dele a Chochito. Yo necesito refuerzo y anquista porque estoy rodeado. he estado recibiendo muchos ataques de parte de estos tres ingratos que tengo al lado y necesito la fuerza de los yanquistas que están ahí viéndome, respaldándome. No nos dejen. Dije que la BFN se va a resurgir de la ceniza. Cuatro lanzadores de triple A y tú le vas a decir que David Robert no hizo su trabajo cuando hizo que Aaron Boone pusiera todos los relevistas importantes de él. Este fue un buen regalo. Mira, vamos a hacer un análisis sensato y yo quiero preguntarle al panel y también preguntarle a la gente. Nos ponchó Aaron Yoshi ayer, gracias a Dios. Mira qué buena noticia. Sí, pero muchacho, le dio con la punta el bate. No, ayer no se ponchó, se pasó tres veces. Es una buena noticia. Sí, pero todo el crédito a la parte baja de la AINOS, o sea, a los chiquitos, como le llama David Ortiz. Sí, 7, 8 y 9. Porque hasta el octavo entre Torres o sea, sí se había envasado. Y la sacó Gleyber Torres, espérate. Para otro lado, para la banda. La Honeywell, la Honeywell, la Honeywell. Hasta el octavo. Hasta a ti que te pusieran. Hasta el octavo, hasta el octavo episodio, Juan Soto, Aaron Yoshi y Gleyber Torres no habían hecho absolutamente nada. Se habían, claro, sí, se habían envasado. Pero yo digo traer carrera. La trajo Josh, doblete de Soto, remolcada de Aaron Yoshi. Sí, pero yo te estoy diciendo hasta el octavo episodio era la parte baja que estabas resolviendo. Porque ese honrón con la base llena que dicho sea de paso, ponme la foto de Jeter con Volpe. De Baby Jeter. Ponme la foto de Jeter con Volpe por ahí. Botó la presión ahí. Quiero decirle a la audiencia, señores, Anthony Volpe se convirtió ayer en el primer shortstop en la historia en impulsar cuatro carreras y robarse dos bases en un partido de Serie Mundial. Ok. Eso no lo había hecho absolutamente nadie. Oye, mejor que el de Jeter. No, 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 espérate, espérate, espérate. Te emocionaste, Choshi. Te emocionaste. Dios mío, wow. Ok, entonces, y me gustaría, pero sensato, estaba escrito que los Dodgers perdieran ese partido de ayer. Yo creo que sí. O sea, ya, y no quiero ni pensarlo así de esa manera. Yo lo estoy pensando. Pero así lo voy a decir. David Robert sabía que iba a perder ese partido antes de jugar. Porque lo escriba hoy de nuevo. Espérate. Te vuelvo a escribir que van a perder hoy. O sea, tú te preparas, tú analizas perder un partido. Claro, claro, pues claro que uno se prepara para perder. Ahí está la esposa de Murphy comentando en Facebook también. ¿Qué dice? Vamos a saludar. MVP. Vamos a saludar. Bien. Dorma Lugo, mi esposa. ¿Quién, quién, quién? Acaba de escribir mi esposa, Dorma Lugo. Volpi, MVP. Ay, Dios mío. Dios mío. Un gran gran MVP. Bueno, fue el primer partido que ganaba. Mi esposa es yanquista. Como debe de ser. Mi esposa es yanquista. Lo que han hecho Soto, Stanton y Joss en los tres juegos para atrás no valen porque se perdieron. No, ya de aquí para adelante juega juego a juego. Oye, hablando claro, a Soto se le fue el bate. No, ¿y cómo se le fue el bate? Bateando 3.50. Sí, pero ayer no estaba bien. Ayer. ¿Y los otros días? Pero los otros días. Agua pasada, no mueve el bolino. Yo no lo muevo. Ayer también. La serie mundial es hoy. Hoy. Hoy, hoy tiene que sacar la cara nuevamente el superhéroe de Nueva York. Yo creo que se tiene. En el último partido en Yankee Stadium no es verdad que nosotros no vamos a quedarnos callados. Nosotros en la casa hoy, 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 implantamos respeto nuevamente. Yo creo que se tiene que recortar. Tiene un... 8-09. 5-6-2-27-3-2. Comuníquese con nosotros. A toda la gente que está en nuestro canal de YouTube. Somos más de 900 ya. Rumbo a mil. Queremos tener más de mil en vivo. Hoy, hoy, hoy. 3-80, papi, en Facebook. Resurgen los Yankees de Nueva York nuevamente. Son animales. Pongan sus comentarios en nuestro canal de YouTube y vamos a hablar con la gente. Porque el pueblo se expresa aquí en la UCA. ¡El pueblo! ¡Adelante! ¡Juan Franco! ¡Aquí estoy, mi hermano! ¡Venga! Yanquita, hoy es un día hermoso. ¡Cómo debe ser! ¡Hola, Chochito! Y a todo el mundo. Le habla ahí Alejandro Cosado. ¡Adelante, Alejandro! ¿Qué clase de capitán tenemos en George que sentó a Austin Wells y le dijo, mira, este es el truco, así es que tú vas a darle, ¡pum! Cohete para afuera. ¿Cómo debe ser? Espérate, espérate, ese Alejandro Rosado de Rosado y Asociado punto com. Ese pan amigo personal. ¡Qué bueno! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Mira, óyeme, qué lindos se ven ustedes todos juntos ahí. Muchísimas gracias. Hoy es un día yanquista. Todo el mundo hoy es yanquista. No es marinero, no es filistero. Hoy somos yanquistas. Todos. ¡No, yo no! ¡Yo no! ¡Estás loco! ¡Ay, Dios mío! Gracias por su llamada. ¡Te quiero! 562-2732. ¡El pueblo se expresa! Vamos, vamos a hacer un corte corto, Juan Frank, para dedicarle un 10 a la audiencia. A ver, vamos a coger esta pa' ahí. Sí, dale. ¡Adelante! Buenas, buenas tardes, mi gente de la UCA Deportes. Tengo que un golpe de siempre. ¡Adelante, hermano! ¿De dónde nos habla? Aquí estamos. Oh, David Villano. Estoy mirando en la calle aquí trabajando. ¿Qué es lo que podemos siempre? ¿Cómo debe de ser? Gracias, mi hermano. Muchachos, en verdad, creo que hay un comentario sobre Austin Web y los jugadores quedaron Freddy Freeman en los últimos juegos. Si ustedes se fijan, al intercambiar los receptores tanto, quizás el sentido es que ellos pueden reconocer muy fácil la zona de contacto de Freeman. Y quizás al dejar quizás ahora solamente a West que echando sería mejor para ellos. hay que darle al frente a la bola. Él dice en la zona de contacto, pues si tú no le das al frente a la bola, la bola no va a viajar nunca. Yo pensé que lo importante es que a los años tienen dificilación, por eso es. Pero bueno, vamos a seguir apoyando a los Yankees y yo creo que los Yankees van a hacer historia volviendo al comeback. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Atención a la gente, atención a la gente. Dale. En breve, en breve. Suelta el guión en banda. Déjame a mí hacer mi guión que fue los Yankees que ganaron. En breve yo le voy a dedicar un bloque. Sí, pero vamos a hablar del juego 5, ya olvídate del 4, el 4 ya. ¿Tú no quieres que la gente hable en este programa? Ah, si no, claro que sí. Y venimos con un bloque de a la gente. Déjame controlar lo mío entonces. Dale, hermano. Mete tu guasa, mete tu guasa. En breve. Todo tuyo, Juan. Un bloque completo para nuestros fanáticos que llamen y se expresen. Los fanáticos que resurgieron, que saben que nosotros vamos para encima. Anote el número. 809-562-2732 para que usted se comunique con nosotros, que vamos a tomar pila de llamada. Y miren todos los comentarios que hay aquí. Todo lo voy a leer, absolutamente todos. Todos y cada uno de ustedes. Pónganos ahí desde donde usted no está viendo. Ponga su comentario que nosotros aquí en la UCA Deportes le vamos a dar la prioridad a usted que Milo no le quiere dar. Pero como ustedes me tienen aquí que yo soy su campeón del pueblo. como yo soy el campeón del pueblo yo lo voy a poner a terror aquí en el programa. Este vino insoportable. Antes por un huevito. Insoportable. Ya se lo regalamos con los árbitros para el lado y allá. Antes de hacer nuestro primer corte que es de 30 segundos. 30. Usted va a hacer lo siguiente en estos 30 segundos. Usted va a ir a nuestro Instagram arroba la UCA Deportes y le va a dar a seguir. Así mismo arroba la UCA Deportes en Instagram y le va a dar a seguir y nos vemos hoy con el análisis del juego 5 a las 7 de la noche por aquí en vivo en todas las plataformas digitales. Y agradecerle a nuestros amigos de Petro Móvil por ser uno de esos patrocinadores que patrocinan valga la redundancia nuestro primer segmento estrella de lo que todo el mundo habla. Más de 40 estaciones a nivel nacional ese combustible que le da fiabilidad a su vehículo. No se confunda la del tacómetro. Petro Móvil la energía que te mueve. Ay, ay, ay. Lo mejor que me pasó ayer no gané con Bameso pero no tomé un baquebol. Fue ver ese partido yo pedí mi Pizza Hut temprano antes de irme para Bameso. ¿Tú sabes cómo yo lo hice? ¿Cómo, Juan Frank? 8-0-9 6-20-20-20 ayer pedí la Korean Pieper. Qué buena es esa pizza. Pedí la Korean Pieper y a mi hija le mandé un especial para que se comiera junto con su hermana la mediana que eran dos que ayer daban por 1,090 pesos y no pude desaprovechar esa oportunidad. ¡Ah, como yo! Hoy es el día donde yo voy a pedir la Big New Joker Ese grande No, de Nueva York Con la esencia de Nueva York Hoy voy a pedir la Big New Joker en conmemoración del último partido en Yankee Stadium Hoy me voy a comer la Big New Joker Yo lo digo último partido en Yankee Stadium 809-56222-26 Oye, estoy dando el número de aquí pero está bien es lo mismo ¡6-20-20-20! ¡6-20-20-20! Comuníquese con Pizza Hut la pizza oficial del deporte en casa porque lo importante si usted quiere un te puede llamar aquí primero y de aquí le llamamos la pizza porque hacemos de todo sin problema usted llama aquí Jordi lo coge y Jordi le marca el 8-0-9-6-20-20-20 Porque lo importante es que haya Pizza Hut